¿Cómo lo encontró Almeida? En espléndido estado de ánimo, con mucha esperanza de salir luego, porque no tiene objeto ya de que Claudio Miralméida esté preso, detenido en la cárcel. No queremos hacerle más visita a la cárcel y que recupere su libertad, así como la de todos los presos políticos que están injustamente, están procesados. Queremos la libertad para todos. Señora, hace muy pocos días usted volvió a Chile y ahora se encuentra con este triunfo. Bueno, ¿qué es lo primero que piensa de Chile en estas primeras horas? Una gran emoción, una gran alegria y una admiración inmensa de este pueblo maravilloso que ayer ha debido soportar largas colas pacientemente para votar con sus bebés, con sus niños, con sus guaguas, con un calor, porque era un día primaveral bastante caluroso y sin embargo, con mucha dignidad, pero al mismo tiempo con mucha paciencia, votó y es así como hemos derrotado a este gobierno después de 15 años. ¿Cuál es el futuro de Chile? ¿De quién más? Vivir en democracia, en libertad, en paz, en justicia, con trabajo. Muchas gracias. Claudio Miralméida se desempeñó como Ministro del Interior durante el gobierno de Salvador Allende. Posteriormente asumía la vicepresidencia en los momentos en que precisamente Allende no la ejercía. Almeida exilió con el golpe de 1973 y posteriormente volvió al país hace exactamente dos años para presentarse ante las autoridades chilenas. En ese momento fue detenido y está en estos momentos en la cárcel de los capuchinos en pleno centro de Santiago. Gracias. 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 Gracias por ver el video.